La modelo Manu Urcera, alegra Nicole Neumann Facundo Moyano elogió a Nicole Neumann en su embarazo y habló sobre él. Conflicto con Indiana Cubero las fotos de San Valentín de Nicole Neumann sin Indiana Cubero de Nicole Neumann Nazaira. Nara y Marcelo Tinelli, los mensajes de los famosos por San Valentín Nicole Neumann reveló que calzado que usa para cuidarse durante el embarazo, no le digan a nadie noticias Guillermo Franco le contestó a CFK, se afilió al club. Del helicóptero Marie Claire Prada, Moncler y Saint Laurent, las firmas de lujo que marcarán este 2024 caras horóscopo de hoy 14 de febrero, signo por signo. ¿Qué dicen los astros para brisas Ford presentó el nuevo Explorer? Compartí esta nota Nicole Neumann está experimentando plenamente su embarazo. La modelo espera un hijo varón de Manu Ursera, con quien tuvo una hermosa boda. Recientemente, se filtró el posible nombre del pequeño. Así como su signo zodiacal. La modelo y Manu se están preparando para dar la bienvenida a su pequeño. Será. El primer hijo para el piloto y el cuarto para Nicole, quien ya tiene tres hijas, Indiana, Alegra y Siena. Desde su gran casamiento en exaltación de la cruz, la familia se encuentra llena de expectativas y emociones mientras esperan la llegada del niño. Recientemente se filtró el posible nombre que llevará el hijo de Nicole Neumann y Manu Ursera. Según los rumores, el pequeño se llamará Cruz. Los expertos señalan que las personas que llevan este nombre tienden a ser positivas, optimistas y perseverantes. Se espera que el bebé llegue al mundo en mayo. Lo que llevó a los seguidores a calcular que será un niño del signo Tauro Géminis. AF.